Mi posición ante la situación de que a veces por pertenecer al departamento de Guatemala creen que estamos mejor que muchos de los municipios que están fuera de la capital. Y les decía, no nos comparen con Vía Nueva, con Misco, con Santa Catarina Pinula o con la misma ciudad de Guatemala, ¿verdad? Porque en realidad, por ejemplo, nuestro municipio San Pedro de Ayampú es el municipio que ocupa el 17, de los 17, ocupa el último lugar. ¿Y por qué? Somos un municipio dormitorio, un municipio que no ha tenido las oportunidades que tienen otros municipios de nuestro departamento.